Para que podamos ir un poco con el tiempo y podamos cumplir el programa, yo voy a empezar disculpándome, soy Eva, y voy a empezar disculpándome con los ponentes, con la sala, con todo el mundo, porque es verdad que hemos querido dar cabida a todas las comunicaciones que nos han parecido muy interesantes y también es verdad que se nos ha ido el tiempo. Entonces, ha tenido que haber un ajuste de última hora y les hemos tenido que pedir a los ponentes que hagan el esfuerzo de ajustarse con la finalidad de que dé tiempo y si pudiera haber un turnito de preguntas, pues fenomenal. Si no puede ser, pues no puede ser porque tenemos que acabar a las diez y media para dar paso a la siguiente mesa. Entonces, bueno, haremos lo que podamos. Pero bueno, empiezo con disculpas a todo el mundo. El orden, como os decíamos, va a ser el orden del dossier. Entonces, va a empezar hablando Miriam Agudo, que va a hablar de un nido de víboras, reflexiones sobre el maltrato laboral. Luego hablará Esther Amador, que habla de cuando la vocación se encuentra con el sistema aspectos conflictivos de diagnóstico psiquiátrico. Y de Navarra van a hablar los tres compañeros. Ainhoa Arburua, Yudiza Barca y Joseba Verdugo. Entonces, iré presentándolos después, pero bueno, para que tengáis claro quiénes son los que estamos aquí ahora. Luego cambiamos la mesa. Se ruega agilidad en ese proceso. Y nada, si llegamos a poder tener un turnito breve de preguntas, pues lo mismo, se ruega que sea cortita la pregunta y cortita la respuesta. Voy a ser un poco rígida en el tema del control de esto. Así que me toca un papel feo, pero es el que me toca. Así que, bueno, yo creo que podemos ir empezando, si quieres. Bueno, yo soy la persona que va a presentar la primera comunicación, que me llamo Miriam Agudo y soy psiquiatra. Y es una comunicación que hemos presentado mi amiga y excompañera, Lucía Gutiérrez y yo, en base… Bueno, queríamos hacer una reflexión teórica sobre el tema del maltrato y el acoso laboral, en base a conocimientos que hemos extraído de la experiencia, de la experiencia no solo como personas que hemos acompañado a pacientes que han vivido este tipo de situaciones, sino también como personal sanitario que ha atravesado este tipo de situaciones. Podemos decir que la Organización Internacional del Trabajo define el acoso laboral como el hostigamiento hacia una persona en el entorno laboral a través de acciones verbales o psicológicas. Ahora sí, sí, porque ahora me oigo con eco. Bueno, pues estábamos hablando de que en el caso de España alrededor del 15% de los trabajadores han vivido o están viviendo una situación de acoso laboral, siendo la media de la Unión Europea de un 9%, es decir, bastante más superior. Las empresas están obligadas a contar con un protocolo contra el acoso laboral y planes específicos para su prevención que en la práctica no siempre resultan tan protectores ni tan efectivos. El término de hostigamiento, también llamado en mobbing o bullying en inglés, fue empleado inicialmente por el etólogo Conrad Loren para describir una conducta grupal en la que un conjunto de animales más pequeños atacaban y amenazaban a un animal más grande. Posteriormente, este término se utilizó en los estudios que se realizaron en la década de los años 70 en colegios de los países nórdicos para definir los comportamientos o las conductas de un grupo de niños discriminando o atacando a otro compañero. Fue en la década posterior, en la década de los 80, cuando empezó este estudio, se extendió también al ámbito de las organizaciones porque también se vio que este fenómeno también aparecía. Pensamos que es importante destacar que para la comprensión de este fenómeno es necesario hacer un análisis multidimensional, yendo más allá de la relación o interacción que entre dos personas se establece en el ámbito laboral, teniendo en cuenta también el contexto social, económico y político, así como la cultura de la organización en la que la situación acontece. Las empresas o instituciones serían el equivalente de un grupo grande, por lo que hay que entender las dinámicas latentes que operan en estos grupos e influyen a las personas que forman parte de ellos, que condicionan su manera de pensar, sentir y de relacionarse. Y, por supuesto, hay que entender no solo las dinámicas cuando los grupos operan de manera sana, sino también cuando estos entran en dificultades, impas o ruptura. La vida organizativa navega entre tensiones grupales y esfuerzos por reorganizarse. El término antigrupo, propuesto por Nitzu, engloba los procesos grupales negativos y destructivos que ocurren en los grupos y, obviamente, también en las organizaciones, que son reflejo de la disfunción organizativa. La imagen que daba título a nuestro trabajo El nido de víboras fue un nombre propuesto por Svart. Elegimos esta imagen o esta metáfora, porque pensamos que era muy visual y muy descriptiva de cómo una persona que está inmersa en una empresa de este tipo se llega a sentir, el sentimiento de amenaza, de miedo, de tensión. Con este término quería describir un tipo de organización en la que predominaban las relaciones interpersonales tóxicas, la falta de confianza, la ansiedad de supervivencia, la comunicación distorsionada, un sentimiento falso de identificación grupal y la alienación personal. Independientemente de la madurez del individuo y de su integración psicológica, ciertas condiciones laborales tienden a favorecer la regresión y activar niveles psicológicos primitivos de manera defensiva. Esto es importante destacar, independientemente de lo maduro que el trabajador sea o el avanzado psicológicamente que pueda llegar a estar. Esto es lo que Otto Kembert denominó paranoia génesis de las organizaciones, que es un fenómeno que se caracteriza o puede activarse por la presencia de dirección insuficiente, carencia de recursos, procesos políticos internos y externos, estructuras insuficientes en competencia de los dirigentes. En esta línea argumental hay definiciones que sostienen que el móvil es una forma de conflicto institucional intensificado. Es el propio ambiente laboral el que favorece la aparición de conductas de hostigamiento que pueden ser catalogadas de una enfermedad institucional. Estas condiciones pueden dar lugar a un clima de trabajo estresante y competitivo que, sumado a la inseguridad laboral actual, favorece la rivalidad y la visión de los compañeros como enemigos en el momento de conservar un empleo. En el ámbito empresarial, la violencia y el acoso nacen del encuentro entre la ansia de poder y la manipulación perversa. El acoso laboral es un tipo de violencia que permea la subjetividad de las personas y su día a día en el trabajo e instaura relaciones de desconfianza y exclusión. Al principio, las personas que sufren este tipo de situaciones no quieren tomarse en serio las indirectas y vejaciones, posteriormente cuando con regularidad es sometida a este tipo de situaciones. Los compañeros de trabajo, en ocasiones por egoísmo o bien por miedo de que ellos sean los siguientes, prefieren mantenerse al margen, convirtiéndose en cómplices silenciosos. En cuanto a las víctimas, podemos decir que no suelen ser personas particularmente débiles, sino en ocasiones es la capacidad de resistirse ante el autoritarismo de un superior y no dejarse avasallar es lo que las señala como blanco. También podemos decir que suelen ser personas perfeccionistas y muy centradas en su trabajo. Porque, por algo, el acoso se inicia con una descalificación de la víctima por parte del agresor, que el grupo acepta y avala. Juicio que la víctima llega a interiorizar y destruye paulatinamente su autoconcepto como profesional competente. Cuando una interacción de este tipo comienza, lo que ocurre es que progresivamente se amplifica. Los superiores jerárquicos, aun cuando son conocedores de lo que está ocurriendo, habitualmente no toman partido. Y, en caso de hacerlo, no suele ser raro que atribuya la situación a condiciones personales de la víctima, que puede señalarse como caso problema, contemplando así el librarse de ella como la solución más fácil. Cuando el proceso del acoso se instaura, la víctima es estigmatizada por el grupo. Se dice que es una persona difícil, que tiene mal carácter o está loca. Sí, iba a decir, me salto esto y conclusiones. Pensamos que el móvil es un fenómeno que no solo destruye el ambiente de trabajo y disminuye la productividad. También produce un intenso desgaste psicológico en las personas que lo sufren, con efecto en los distintos ámbitos de su vida y que perdura más allá del tiempo que dura la situación de maltrato. El acoso afecta también a las demás personas que están involucradas, o sea, no solamente a las personas que lo sufren. Pensamos que es importante visibilizar el problema y que sea… también es importante que haya una legislación laboral adecuada y que haya gobiernos que vigilen su cumplimiento. Y también yo creo que es importante el papel del grupo, que haya una tolerancia cero a cualquier tipo de violencia, no solo en el ámbito escolar, familiar, pero también en las empresas. Y yo creo que como profesionales de la salud mental, yo creo que también me gustaría que esto lo tuviéramos en cuenta, para que pudiéramos ayudar a las personas que han sufrido una situación así para afrontar y la recuperación posterior, el proceso de recuperación posterior. Muchísimas gracias. Bueno, como veréis, es un esfuerzo increíble hacer el ajuste, o sea, que mil gracias, y además un tema interesantísimo, o sea, que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pasamos la palabra a Esther Amador, con su ponencia, cuando la vocación se encuentra en el sistema aspectos conflictivos, de diagnóstico. Buenos días. Bueno, esta es una comunicación que hemos preparado mi compañera María Cazarena y yo, aunque ella no puede encontrarse aquí hoy por enfermedad. Venimos a hablar que todas las personas aquí presentes somos conocedoras de que ningún manual diagnóstico hasta la fecha ha estado exento de polémica. Sin ir más lejos, a la luz del DSM-5, preocupa la creciente comorbilidad por la naturaleza heterogénea de los criterios diagnósticos que arrojan dudas sobre la utilidad de estas etiquetas. En el fondo, para un buen profesional de la salud mental, la etiqueta no debería dejar de ser más que un punto de anclaje que no despojase a la persona de su condición de individuo único. La variabilidad de las personas diagnosticadas es manifiesta. De hecho, los tratamientos en salud mental siguen una suerte de proceso de prueba y error adaptado a cada persona. La cuestión es, ¿qué pasa fuera de ese entorno sociosanitario? Cuando una persona recibe un diagnóstico de esta índole, se producen varias situaciones. Puede ser que la persona encuentre una explicación que le descargue de culpa o que le proporcione una guía para desplegar estrategias para manejar sus síntomas e integrarse en una vida con sentido. Pero, en general, la situación más complicada de resolver se da cuando la persona decide desvelar su diagnóstico y se enfrenta habitualmente a entornos que comprometen su autonomía con un probable rechazo social y el consiguiente autoestima que se va cristalizando poco a poco y, por tanto, procede el riesgo de exclusión de su vida laboral y la consecuente pérdida de oportunidades. Todo ello conlleva un agravamiento de los síntomas y abona el camino hacia la incapacitación. La parte que implica a la sociedad se aborda habitualmente desde los planes de sensibilización, pero ¿qué ocurre con esa parte de responsabilidad que recae directamente sobre el sistema de derecho? En el caso del derecho penal, el diagnóstico no es causa suficiente para decidir si una persona es o no imputable. La etiqueta no es ni definitiva ni definitoria. Sin embargo, asuntos tan esenciales como el acceso a un empleo para poder desempeñar una profesión dependen de una fría estadística a que el diagnóstico es causa suficiente de exclusión, incluso habiendo leyes como la última del 2022 para la no discriminación. Sin embargo, para acogerse a esta ley es pertinente tener un diagnóstico claro que justifique tal discriminación y que se ve facilitado si la persona es poseedora de un certificado de discapacidad. Y aunque para algunas personas este trámite es un medio para alcanzar ciertos beneficios estatales, para otras pasar por un proceso de obtención de grado de discapacidad es vivido como un punto de no retorno, una idea de cronicidad identitaria que genera desesperanza y sufrimiento añadido. A una aseguradora lo que le interesa saber es cuál es el riesgo de que una persona acabe incapacitada para trabajar. Si la sociedad estigmatiza, rechaza y resta autonomía a una persona y luego le ofrece una pensión por incapacidad, con este nuevo pensionista se infla una estadística que alimenta las tablas actuariales que utilizan las aseguradoras. La siguiente persona, con diagnóstico de enfermedad mental, queda automáticamente rechazada sobre la base de unos datos sesgados. En el caso que nos ocupa y que ahora veremos, se habla de un diagnóstico de trastorno bipolar. Muy pocos estudios hasta la fecha han planteado un método cualitativo para explorar qué variables pueden estar relacionadas con la inestabilidad laboral de las personas con trastorno bipolar. Algunos apuntan directamente al estigma y al rechazo. ¿Podemos hacer algo para impedir que nuestra producción como profesionales dificulte el desarrollo de las carreras de otros profesionales? En el caso que nos ocupa, vamos a hablar de una mujer de 42 años con estudios superiores y buen funcionamiento en la esfera laboral y social. Al finalizar sus estudios, se dio de alta en la muta profesional y comenzó a trabajar por cuenta propia. A pesar de lidiar con numerosos síntomas desde la infancia, nada impidió que pudiera disfrutar de un considerable éxito laboral con premios, publicaciones en distintas universidades europeas. Con 27 años, es diagnosticada tras ser hospitalizada por sintomatología depresiva y se le introduce el tratamiento farmacológico inicial. Al salir de este hospital, decide realizar cursos de doctorado y comenzar su tesis mientras sigue desarrollando actividad laboral sin impedimentos. La paciente se sintió aliviada el día que recibió el diagnóstico, ya que siempre se había sentido como tener una personalidad efectuosa. Trabajó sus síntomas, aumentó su confianza y amplió su círculo social, gozando de una buena aceptación en todos los ámbitos de su vida. Años más tarde, acepta un trabajo en una multinacional y comienza a trabajar por cuenta ajena, procediendo a darse de baja en el régimen de autónomos, es decir, en la mutua profesional. A los dos años, decide volver a darse de alta y se le rechaza por padecer un trastorno bipolar, lo que se le ofrece es un seguro privado sin ningún tipo de cobertura por cualquier padecimiento relacionado con la salud mental, sea cual fuese su origen. Poco a poco, se va gestando en ella una autoestigmatización cristalizada, en duda sobre su propia autoeficacia, comienza a vaticinar un proceso neurodegenerativo y empieza a poner el foco en todas las habilidades que ella cree que se están viendo afectadas y que le impiden trabajar. Así, decide entrar a una empresa que le ofrecía posibilidad de trabajo remoto y poca exigencia. Le resulta aburrido, le requiere poca atención y su nivel de vida se ve mermado. Se siente avergonzada cuando le pregunten a qué se dedica o en qué proyectos está, por lo que evita relacionarse. Durante este tiempo, recibe atención en salud mental y en otros recursos comunitarios que ella declara imprescindibles en su recuperación. Con el apoyo del dispositivo de rehabilitación laboral, acabó convenciéndose que era muy capaz de desarrollar tareas acorde a su perfil profesional. En cuatro años, esta mujer terminó una carrera, un posgrado, puso en marcha una empresa emergente en el sector tecnológico y terminó un máster. Tal exclusión supone la pérdida de todos sus años cotizados. No tiene derecho a una jubilación completa ni a una pensión por discapacidad en el caso de sufrir siquiera un accidente laboral. La mutua continúa negando que se haya producido un caso discriminatorio y en la actualidad está enfrentada a un largo proceso judicial. En resumen, se hace patente la necesidad de desarrollar medidas para predecir el desempeño en el trabajo, proponer adaptaciones y ajustar terapias de recuperación individual y contextual, desechando modelos sesgados y respetando la individualidad. A día de hoy, la valoración que hago como profesional es que lo que minimizó los efectos indeseados de su etiqueta diagnóstica fue el hecho de insertarse en un centro que respetó su perfil, creyó en él y apostó por su mejora, a pesar de lo difícil que nos resultó encontrar un contexto de mercado laboral que aceptara la posibilidad de contratación a un perfil sobrecualificado procedente de un CRL. Y tampoco podemos olvidar que las personas se hallan insertas en un contexto social del que todas formamos parte y no podemos actuar sin un conjunto que acompañe y ponga el foco justo en este punto, en el de la confianza de las capacidades, cuidando mucho suena reducir la foto a espacios de baja exigencia y funcionalidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, ahora hablan los compañeros de Navarra sobre el trabajo implementando el apoyo entre iguales en salud mental en Navarra. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por tenernos este espacio para contarnos un poco el proceso que hemos llevado en Navarra para implantar la figura de la gente de apoyo mutuo de salud mental. Este proceso nació en 2019 con la iniciativa conjunta de tres entidades que es la Asociación Mejorana, que es la única asociación en primera persona de Navarra, la Fundación Mejorando Cada Día la que represento y la Fundación Ideal Los Perros Verdes. Como he dicho, en 2019 la Asociación Mejorana hizo una jornada de activismo y salud mental donde invitaron a la autora del programa Acompáñame, Rebeca Zabaleta, a contar un poco su proceso, bueno, su programa de agentes de apoyo mutuo en salud mental. Este programa tiene tres principios que se basan en el modelo de recuperación, en la atención centrada a la persona y sobre todo es un programa respetuoso con los derechos humanos. Queremos que en salud mental históricamente se ha vulnerado la práctica de los derechos humanos y esta, la gente de apoyo mutuo es una práctica respetuosa con los derechos humanos. El programa Acompáñame que presentó Rebeca Zabaleta es un programa de formación basado en el apoyo mutuo y el apoyo entre iguales en salud mental. Va dirigido a personas con experiencia en salud mental que tienen un alto o avanzado nivel de recuperación y que participan o han participado en una entidad social. El objetivo es, en este proceso vimos que para implantar la figura de la gente de apoyo mutuo era necesaria la formación, entonces este programa Acompáñame es un programa formativo. Entonces el objetivo es formar en ayuda mutua y apoyo entre iguales a personas usuarias con experiencia de salud mental para que actúen sobre todo con tres funciones diferentes. Apoyo en la recepción de las personas participantes en las entidades que la acompañen en el proceso de incorporación y adaptación de las nuevas personas a la entidad y sobre todo que hagan un acompañamiento en su proceso de recuperación. El programa ha consistido en doce sesiones más dos de evaluación en las cuales han trajo diferentes temas recuperación, fortalezas, comunicación, funciones, obstáculos que había sobre todo desde su propia experiencia. Han consistido de sesiones de dos horas semanales durante tres meses. Se han realizado en dos sitios. Se han realizado tres ediciones, dos en Pamplona y una en Tudela. Las de Pamplona se han hecho en un centro cívico en el Cibibox de la Rochapea y en Tudela se ha hecho aprovechando las instalaciones de la UNED. El coste ha sido gratuito gracias a que el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona nos ha dejado una subvención a través de subvenciones. ¿Cuál es la metodología? Sobre todo es participativa porque ahí lo que cuenta es la propia experiencia, es el valor añadido. A diferencia de los profesionales, en primera persona lo que importa es su experiencia. ¿Y cómo se ha hecho? Se ha hecho a través de clases prácticas muy participativas, sobre todo donde se ha hecho muchísimo role-playing, también se ha hecho psicodrama, ha habido sesiones de trabajos individuales y grupales y luego también lecturas, vídeos y luego una apuesta en común después de cada sesión. Vale, de los resultados poco quiero hablar porque tenéis en el dossier pero sí podemos decir que de las dos ediciones de Pamplona que han sido 24 participantes, 13 mujeres y 11 hombres y en Tudela ha habido 10 participantes que han sido equivalentes, 5 mujeres y 5 hombres. El análisis se ha hecho sobre 32 ya que dos no hicieron la evaluación final y la muestra no es homogénea con lo cual no sigue parámetros, son pruebas no paramétricas. Bueno, se ha utilizado el SPS y poco más de los resultados. Es decir, que de estas tres ediciones se ha visto que hay mucha gente que está interesada y que por otro lado la gente decía que era un poquito escaso que no se sentían del todo formados para ser agentes de apoyo mutuo con lo cual se ha empujado ya ahora una primera edición de expertos ya acreditada por la Universidad de Burgos y que bueno que estamos en ello que ya es de 150 horas hemos olvidado decir que esta es de 25 horas y ya sin más creo que paso a los testimonios que es lo más importante a dar a Judith como participante y nosotros aportaremos también nuestro testimonio como ponentes. buenos días gracias yo quería comentar algo en relación a todo lo que se habló el día de ayer en la jornada el hecho de que yo esté aquí en esta mesa sentada como una persona con experiencia en primera persona con sufrimiento psíquico me parece que es un ejercicio simbólico de hacer frente a lo que mencionaba Álvaro Cerame de hacer frente a la injusticia hermenéutica que somos personas que al participar en este tipo de formación podemos pasar de ser sujetos pasivos que se nos ve como enfermas pacientes usuarias a ser sujetas activas y a ser sujetas de conocimiento también y entendiendo esto que el conocimiento que tenemos el conocimiento que tenemos sobre un padecimiento psíquico no viene solo de un lado teórico académico profesional sino de la experiencia situada de las personas que vivimos este proceso en primera persona y mi testimonio que quería contar participando en esta formación de figura de agente de apoyo entre iguales es que para mí bueno traslado lo que ha sido para mí pero también traslado lo que ha significado para el resto de mis compañeras y compañeros ha significado reconocer que es lo que ha favorecido el proceso de recuperación en cada una y en cada uno de nosotros identificar la importancia que tienen las redes de apoyo entre iguales en este proceso de recuperación es decir no solamente vernos como una paciente o un usuario en una relación profesional darnos cuenta que es posible salir de este estado en el que hemos estado y que se puede llevar una vida significativa a pesar de estar en un proceso de recuperación también hemos podido dar cuenta que es posible transformar la forma de percibir el sufrimiento psíquico a la vez que podemos cambiar el relato que nos reduce al rol de la enfermedad también podemos dar un significado a nuestra historia e incluso a lo que se entiende como sintomatología también poder entender desde qué lugar estamos hablando si hablamos desde la locura si hablamos desde el sufrimiento psíquico y qué de esos síntomas pueden dar un sentido a nuestra vida y qué no y para finalizar mi testimonio algo que quiero mencionar es la importancia de dar un lugar central que ayer se mencionaba en esta mesa en la primera que hacía falta la voz del orgullo loco que hacía falta la voz en primera persona y creo que con esta formación es una oportunidad que tenemos de dar un lugar central a la experiencia vivida al bagaje del sufrimiento de la recuperación y también de la resiliencia porque no solamente estamos con nuestra experiencia vivida sino que tenemos una reflexión al respecto y me parece que es súper importante porque son alternativas complementarias a los saberes profesionales y venimos con otros saberes venimos con saberes profanos saberes informales y saberes de formación en espacios de primera persona no tenemos mucho más tiempo lo siento muchísimo pero os agradezco infinitamente a todos los miembros como os habéis ajustado podéis subir los de las comunicaciones cuatro, cinco, seis y siete creo que podemos subir cuatro porque me parece que estabais uno por persona creo que hay hueco para todo bueno, en primer lugar hablará Sara Arias con la descripción y análisis del discurso de la terapia de grupo posparto en el hospital universitario Puerta de Hierro buenos días a todos yo soy Sara que junto con Rocío Paricio psiquiatra de la unidad del hospital Puerta de Hierro vamos a hablar de este programa que realizamos en el hospital de modo introductorio hablaros que la salud mental perinatal es aquella rama de la salud mental que atiende a la diada mamá bebé y a la mujer en todo su proceso reproductivo más específicamente hablaros que tenemos en el hospital Puerta de Hierro un programa de psiquiatría y salud mental perinatal que se inició en el año 2009 y estamos inscritas dentro de la sección de psiquiatría infantil por tanto tenemos el foco puesto en la diada mamá bebé el programa es un programa de interconsulta y enlace funcionamos con el servicio de ginecología obstetricia y con el servicio de neonatología y funcionamos en tres niveles por un lado durante la hospitalización de los pacientes y en un segundo lugar en las consultas externas tanto en atención individual como grupal en este trabajo quiero hablaros de tres objetivos que nos hemos marcado por un lado describir las características principales del programa más concretamente del grupo posparto realizar un análisis del discurso de este grupo y conocer el grado y satisfacción de las pacientes bueno las características principales de este grupo es que se inició en diciembre de 2022 y se acabó a finales de abril en total han sido 14 sesiones con un encuadre semanal de hora y media de duración y en ellas estaban convocadas las madres puérperas sus bebés y parejas ha sido un grupo abierto empezamos con 5 pacientes y acabamos con 9 yo era la terapeuta principal y tenía un coterapeuta que era el residente de psicología que estaba rotando conmigo y el perfil era bajo de estructuración y de actividad para crear un clima de confianza donde las mamás pudieran expresar aquellas cosas que no se atrevían o no se ofrecían espacios en sus lugares comunes el perfil de las pacientes en total han sido 12 pacientes atendidas tres abandonaron por motivos laborales pero he de decir que la paciente que entraba paciente que se quedaba teníamos mucha adherencia al tratamiento de estas 12 mujeres solo dos parejas acudieron y la mitad de los bebés venían y la otra mitad se quedaban a cargo de cuidadores la edad media era 36 años la media de hijos era 1,75 y tenían amplios antecedentes obstéticos ginecológicos pues el 75% habían tenido uno más abortos y el 41,6% habían tenido sus hijos mediante técnicas de reproducción asistida y el inicio de nuestro programa era variado desde una pérdida perinatal anterior durante su embarazo o tras el posparto el juicio clínico brevemente destacar pues una paciente con trastorno de estrés postraumático tras un parto muy complicado de su primera hija una paciente que tras una pérdida gestacional desarrollaba un trastorno obsesivo compulsivo y por último una paciente con depresión postparto que era la que tenía aquí como veis una modalidad de tratamiento más intensiva que acudía al grupo conmigo como psicóloga y también con la psiquiatra porque tenía tratamiento antidepresivo y ansiolítico y bueno la mayoría de pacientes solo acudían al grupo aunque había distintas modalidades nos íbamos adaptando conforme las pacientes necesitaban sobre el análisis del discurso destacar que en primer lugar hablábamos de crianza y maternidad pero bueno luego había otros muchos temas como lactancia dificultades en el mundo laboral problemas de pareja relaciones con la familia de origen sus partos alimentación complementaria y también hablaban a veces de la medicación la satisfacción de las pacientes pues muy elevada en general las pacientes nos valoraban entre 9 y 10 y el grado de satisfacción global de la atención psicológica recibida y la utilidad era muy era amplia la motivación para cuidar al grupo pues sentirse comprendidas apoyadas sentirse que construían un vínculo con su bebé y también sentir que podían ayudar a otras madres estaban muy agradecidas por la tribu creada y bueno como sugerencia pues mayor difusión a nuestro programa y quizás poder hacer otros programas en otros hospitales como conclusiones pues lo que he dicho pacientes con amplios antecedentes obstétricos que pueden dificultar la vinculación con su bebé trabajábamos con temas relacionados sobre todo con la maternidad y la crianza hay un elevado grado de satisfacción de aquellas mujeres que han participado y proponemos creación de esto de este programa en otros hospitales y en otras áreas la bibliografía y muchas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias Bueno es impresionante yo estoy agradecidísima no os podéis imaginar yo a esta gente la tengo que invitar a 27 cañas por lo menos Bueno ahora habla Regina que nos va a contar si se puede incrementar el bienestar de las personas con trastorno mental grave cuando quieras Gracias Gracias Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia Os voy a presentar un estudio que viene englobado dentro de un proyecto más amplio es un proyecto en el que desarrollamos una intervención centrada en el bienestar para personas con trastorno mental grave y es una intervención multicomponente en formato grupal ¿Por qué centrarnos en el bienestar? Bueno pues existen muchas razones pero fundamentalmente quería destacar que bueno pues que las personas con trastorno mental grave tienen menos niveles de bienestar que la población general además ya sabemos que el bienestar está íntimamente relacionado con la recuperación el proceso de recuperación tienen mejor respuesta terapéutica mayor adherencia a la medicación además las intervenciones que hasta ahora se están desarrollando están muy centradas en la reducción de síntomas en la mejora del funcionamiento que obviamente es importante pero que muy pocas intervenciones se centran en generar estos recursos positivos de manera específica y por último bueno pues también conocéis que dentro del enfoque de recuperación pues se trabajan una serie de dimensiones que también están íntimamente relacionadas con lo que trabajan las intervenciones en psicología positiva por lo tanto consideramos que el reto de los profesionales no solamente es desarrollar intervenciones eficaces en este caso específicas de intervención en psicología positiva sino también conocer las ventajas de estas intervenciones por ejemplo son viables son complementarias al tratamiento estándar en los recursos asistenciales vemos que ahí también hay muy buena adherencia y es muy bien recibida por los usuarios y en este caso queríamos dar un paso más y una vez que tenemos estas intervenciones eficaces y además también con experiencias en nuestro país como felizmente que es el proyecto que desarrollamos nuestra pregunta era qué personas o qué perfiles específicos podían beneficiarse especialmente de estas intervenciones como os decía bueno está publicado si alguien necesita más información por supuesto me puede escribir pero el programa tiene tres módulos fundamentales que trabajan algunas dimensiones importantes del bienestar veis que todos los ejercicios que se practicaban en estos grupos a lo largo de 11 semanas estaban empíricamente validados para personas con trastorno mental grave incluso bueno específicamente también para psicosis y esquizofrenia los resultados que encontraron en este trabajo fueron clínicamente significativos había unas mejoras específicas del bienestar en el dominio del entorno y en los niveles de autoafectación de estos participantes ¿qué hicimos con estos datos? intentamos explorar qué pacientes como os decía con algunas características específicas bien variables sociodemográficas bien mirando los niveles previos con los que empezaban los tratamientos de bienestar o con los niveles previos de psicopatología general se podían beneficiar de estos tratamientos 113 participantes fueron caracterizados a dos grupos uno un grupo recibía el tratamiento estándar en los recursos asistenciales más el tratamiento complementario de felizmente y el otro grupo estaba en lista de espera y únicamente recibía el tratamiento estándar cuando medíamos los niveles de bienestar al principio y al final del tratamiento bienestar eudaimónico bienestar edónico y también los niveles de psicopatología general pues los resultados que nos encontramos por ejemplo si miramos inicialmente la dimensión de dominio del entorno lo que encontramos aquí es que los usuarios con menos niveles de satisfacción vital cuando empezaban el tratamiento eran más beneficiados en su dominio del entorno si seguían el tratamiento con felizmente que es la línea roja versus el tratamiento estándar que como veis los perfiles con unos niveles más bajos de bienestar no tenían un incremento específico en el dominio del entorno si miramos la autonomía en este caso el moderador de la eficacia eran los niveles más bajos o intermedios de somatización una vez más perfiles con niveles más bajos de somatización obtenían más beneficios en autonomía si seguían el tratamiento de felizmente en cuanto a las relaciones positivas encontramos que la hostilidad era el moderador significativo perfiles más bajos en los niveles de hostilidad mayor beneficio si seguían el tratamiento felizmente y sin embargo aquí lo que veíamos es que perfiles más altos en niveles de hostilidad parece que se beneficiaban más del tratamiento estándar no era necesario añadir el complemento de felizmente en crecimiento personal encontramos tres en cuanto a la edad parece que perfiles de adultos más mayores aumentan más su crecimiento personal después de recibir felizmente en comparación con el tratamiento estándar con los niveles de hostilidad y los niveles de depresión encontramos lo mismo perfiles más bajos en estos síntomas se beneficiaban más en el crecimiento personal si recibían este complemento específico en el bienestar y por último el propósito en la vida aquí lo que encontramos fueron niveles más bajos de satisfacción vital al principio del tratamiento se beneficiaban más en el propósito de la vida si recibían el tratamiento felizmente en definitiva lo que queríamos un poco mostraros es que de manera muy exploratoria y muy general parece que los niveles o los perfiles de participantes con una psicopatología general más leve o moderada al principio de los tratamientos se benefician especialmente si reciben complementos específicos que intenten generar estos recursos positivos lo mismo ocurre con estos perfiles o estas personas que tienen ya inicialmente unos niveles bajos de bienestar entonces en estos os animamos a que implementéis estos recursos específicos porque contamos con herramientas eficaces para que estos usuarios se beneficien en las diferentes dimensiones del bienestar parece que las variables sociodemográficas hombre o mujer o niveles de educación no tenían un especial efecto en la eficacia de los tratamientos quizás la edad lo que os decía los más jóvenes si se benefician del tratamiento estándar mientras que los más adultos parece que se benefician más de los complementos específicos en definitiva la psicología positiva puede ser una potente estrategia complementaria a promover en los servicios de salud mental para personas con síntomas menos graves con menos niveles de bienestar al inicio y que bueno en principio parece que nuestros datos apuntan también a los adultos mayores así que muchas gracias por vuestra atención y también gracias a todo el equipo que ha colaborado en todo este proyecto muchísimas gracias a Regina el ajuste del tiempo está siendo brutal damos paso a Javier Fernández con la comunicación la digitalización de la sociedad y su impacto en la salud mental yo os diría que como se están ajustando tanto al tiempo y creo que va a ser posible turno de preguntas es que os vayáis animando porque creo a lo mejor tenemos suerte y nos da tiempo para conversar un ratito así que yo creo que lo merece comunicaciones que estamos teniendo hola ¿qué tal? bueno pues mi ponencia es como decía la compañera la digitalización de la sociedad y su impacto en la salud mental de los jóvenes esto parte de una investigación doctoral por la UNED desde la sociología la premisa o sea dentro del título está este concepto de digitalización de la sociedad sería un proceso una tendencia social en marcha de naturalización y normalización del uso intensivo de los de internet en concreto de los móviles en todas las parcelas cada vez más parcelas de nuestra vida cotidiana y los ámbitos de la sociedad esto sería un determinante sociocultural que influye afecta la salud mental de toda la y el bienestar mental de todos los individuos en concreto nos interesa analizar cómo impacta en los jóvenes en los adolescentes una etapa en la cual pues hay unos procesos de desarrollo emocional cognitivo social de formación de la personalidad también partimos de la idea de que una amplia gama de trastornos de tipo común sin entrar en trastornos graves pues sería partiendo un poco de esta afirmación de Manuel Desviat reacciones a situaciones anormales reacciones normales a situaciones anormales partiendo de esta idea pues este sobre exposición a las pantallas o hiperconexión digital sería reacciones del individuo de los grupos a una situación que no es normal o natural bueno por tanto vivimos un momento donde la experiencia vital individual grupal colectiva social está mediatizada altamente por las pantallas y vivimos en un momento de acceso libre universal a internet donde tenemos un dispositivo individual intransferible tenemos unos datos más adelante de un estudio de bueno de cifra el número de móviles disponibles un número bastante más alto que el número de habitantes de la tierra eso de usuarios y el número de móviles es casi el doble bueno algunos rasgos asociados a esta digitalización esto en concreto aludiendo a un artículo de una psicóloga y una psiquiatra de un centro de salud pues tendríamos aspectos como el hedonismo la baja tolerancia al malestar medicalización y psicologización de la vida cotidiana esto es mucho más amplio evidentemente pero ahora hablaremos un poquito más cómo está relacionado otros factores de tipo social y cultural propios del momento actual como la pérdida de apoyos comunitarios de la familia de amigos u otros elementos del medio social inmediato pérdida de valores también la exposición intensiva especialmente de los más pequeños o jóvenes a contenidos inapropiados en internet bien aquí tenemos datos de tipo estadístico cuantitativo lo que decíamos de 16.000 millones de dispositivos en el mundo contando que somos 7.900 millones de personas usos principales hoy de las TIC en los jóvenes sobre todo redes sociales esto tenemos también en el estudio de generación Z donde cuatro horas se dedican por parte de los jóvenes al uso de internet y en concreto redes sociales unas dos horas diarias esto aumentado evidentemente desde el punto de inflexión que sería el COVID la crisis del COVID caracterizada por el confinamiento y donde se aumentó exponencialmente el uso del móvil como tabla de salvación entre comillas tenemos otro tipo de estudios donde hablan de uso compulsivo y bueno algunos rasgos repercusiones de este uso compulsivo intensivo que a su vez potencia otras tendencias que estaban previamente en la sociedad a esta aceleración del uso de los medios digitales es decir mayor dependencia aislamiento social aumento de riesgo de depresión por hablar de trastornos concretos de ansiedad mala calidad de sueño menor autocontrol aquí hablamos también de cómo esto impide el desarrollo de capacidades y habilidades que tiene que hacer el ser humano en esta etapa crítica de su desarrollo es decir y esto pues este tipo de consumo lo dificulta aquí tenemos y ya el tiempo se va muy rápido ANAR es una fundación que analiza a través de su línea de ayuda y entonces establece una conexión entre entre los el aumento de intentos de suicidio conducta suicida con el uso de la tecnología bueno me temo que no puedo no puedo explayarme más pero sí que esta esta fundación que tiene unos testimonios directos porque recibe llamadas de los jóvenes y por otra parte de las familias y establece un paralelismo al menos una correlación con una cierta solidez aumento de ansiedad de presión bajo estado de ánimo y de acción suicida que es lo más significativo y cómo está imbricado pues el uso de móviles y la presencia de de las tic vale bueno tenemos aquí a propósito un estudio de jonathan hate en estados unidos donde habla de este tema tenemos el chat gpt como incertidumbre expectativas que va a pasar pero supone un cambio revolucionario metaverso también todas estas tendencias podrían agravarse hay una lenta toma de conciencia quizás por parte de la administración de la ley de los propios individuos y ahí tenemos la demanda en seattle donde un grupo de escuelas ha demandado a las grandes tecnológicas por manipular y jugar con los mecanismos de recompensa de los jóvenes las conclusiones son que es posible una crítica a esta digitalización y la tecnología a pesar de que socialmente lo asumimos como algo natural como la idea de que es inevitable la esta evolución de la tecnología incluso el progreso la promesa de la tecnología el progreso de la ciencia y hay un cierto utopismo tecnológico todo eso perdón está es decir por supuesto yo no voy a negar todos los beneficios de la tecnología en nuestra vida común social y para cada individuo pero es posible y necesario sobre todo cuando hablamos de una etapa en concreto entre 15 y 24 años de tenerse en cómo impacta incluso en cuestiones ya más graves como hablábamos intentos de suicidio depresión ansiedad estrés en los jóvenes todo lo relacionado con la digitalización incluso en otros procesos que como decía no son exclusivos de esta tendencia pero que los potencia como el individualismo el narcisismo etcétera muchas gracias muchísimas gracias Javier ahora nos va a hablar Elena Gallardo con la comunicación funcionamiento del CRPS cuando el cambio es la constante en un trabajo que han participado pues más compañeras como pueden ser bueno buenos días soy Elena soy terapeuta ocupacional en el CRPS de Fuenlabrada y en equipo hemos hecho esta reflexión que queremos presentar y que hemos titulado con el nombre de funcionamiento de un CRPS cuando el cambio es la constante la introducción va a ser explicar simplemente y de manera muy breve el contexto de crisis y todos los cambios que hemos vivido en el desarrollo hablaré de los aspectos negativos y positivos de estos cambios y para finalizar pues unas breves conclusiones sobre todo este tiempo y el proceso que hemos hecho bueno en primer lugar el CRPS de Fuenlabrada abrió sus puertas hace cinco años en julio de 2018 y desde entonces ha sido un tiempo para aprender a lidiar con los cambios y sacar el máximo beneficio de ellos esto ha requerido que en todo momento pues bueno que nos haya hecho falta tiempo capacidad de adaptación y madurez tanto al equipo como a las personas usuarias poder vivir tanto cambio hemos vivido varias situaciones extraordinarias no me quiero entretener mucho en ellas la pandemia es común a todos y creo que no hace falta mayor explicaciones aunque se podrían contar un montón de anécdotas ¿no? además hemos vivido el temporal de Filomena que nos recuerda a la pandemia por este aislamiento al que nos tuvimos que someter de nuevo y dos plagas de chinches una coincidiendo con el momento de arrancar el funcionamiento del centro que nos entorpeció bastante en el ámbito institucional también ha habido cambios como la aprobación del nuevo acuerdo marco para los CRPS de 2021 con su correspondiente pliego y prescripciones técnicas y por parte de la fundación para ajustarse al nuevo acuerdo la publicación de una guía de evaluación e intervención para los CRPS todo esto nos ha llevado a querer elaborar un nuevo proyecto técnico en el centro como respuesta a la guía y para tener una herramienta útil en el trabajo diario sin entretenerme mucho gracias a la reflexión del equipo hemos podido crear un proyecto común y al acorde a la realidad de nuestro municipio y de nuestras personas usuarias con su implicación en el diagnóstico de necesidades y dando prioridad a las intervenciones grupales porque pensamos que esto podía favorecer el enganche y la vinculación al centro en vez de a los profesionales quizá el cambio más tangible de todos haya sido el movimiento de profesionales que ha habido en el CSM y en el CRPS que ha provocado la ruptura en la continuidad de las intervenciones que estábamos llevando a cabo produciendo pues daños en la relación terapéutica y sobre esto pues intentaré hablar un poquito más adelante con tanto cambio hemos tenido que hacer balance y considerar aspectos negativos que bueno de manera breve pues el primero de ellos es que se ha producido mucha incertidumbre en la relación terapéutica constantemente pues a los nuevos que hemos llegado se nos ha cuestionado se nos ha planteado falta de confianza y reproche en muchas ocasiones también tanto usuarios como profesionales hemos vivido la pereza por empezar de nuevo por reabrir procesos por no saber si fuera de lo que ya conocíamos podíamos esperar algo mejor también en tercer lugar hemos pensado mucho que el mundo cambia y yo no como pues bueno como estos cambios nos suponían a veces más una amenaza que una oportunidad y hemos tenido que pues que pensar como afrontarlos de otra manera también se nos anticipaba el temor a un nuevo fracaso porque tradicionalmente el CRPS había sido un recurso de apoyo para generar experiencias de éxito y que había la posibilidad de que en adelante no lo fuera con el nuevo proyecto y en quinto lugar pues en definitiva la pérdida de relaciones significativas por el movimiento de profesionales la llegada de nuevos que producía pues miedo a defraudarnos unos a otros también hemos apreciado aspectos positivos como que la creación del nuevo proyecto de centro nos ha permitido estar centradas en la tarea y tener una actividad como medio para abandonar resistencias profesionales para tener espacios de crear algo común y conjunto en medio de la creación del proyecto hemos generado espacios para dialogar en los que podíamos compartir el sentir por las pérdidas y esto ha favorecido pues que hagamos mejores vínculos y que la unión sea mayor y más fuerte a raíz de tanto cambio hemos tenido que adaptarnos todo el rato y sin parar y se han producido muchas respuestas adaptativas tanto por parte de los profesionales como de las personas usuarias y todo esto ha sido pues para nos ha podido servir para apoyar los objetivos de PIR que tenían esas personas o simplemente para descubrirnos y mirarnos de otra manera con herramientas nuevas para ser y estar en el mundo y luego creo que en último lugar que nos ha afectado más a las profesionales es que hemos generado una capacidad de sobreadaptación que nos permite pues estar abiertas a lo que venga con actitudes como el sentido del humor con más madurez más flexibilidad y siendo menos vulnerables ante los cambios el balance el balance es positivo porque estar trabajando centradas en la tarea nos ha permitido crear un proyecto no condicionado a la presencia del equipo actual sino pues bueno que cuando vengan más profesionales o cuando vengan más usuarios nuevos tengan mayor facilidad para incorporarse y posibilidad de aportar al proyecto de centro que es de todos para finalizar pues bueno las conclusiones de manera muy rápida hemos conseguido o hemos considerado que se cree un paralelismo entre el funcionamiento del CRPS y la propia vida porque este nuevo proyecto nos permite como reproducir acontecimientos e interacciones de las relaciones sociales que se dan también en el exterior en la comunidad el hecho de instaurar un proyecto grupal nos sirve para valorar efectivamente lo grupal el compromiso que ejercemos unos con otros poder tener experiencias compartidas y favorecer la exposición de uno mismo también hemos generado en este tiempo pues vínculos más sanos que favorece la continuidad de los procesos terapéuticos y que hace que no importe tanto quién está y quién no quién va y quién viene y luego por último es una idea un poco alejada del resto pero tanto cambio nos lleva a pensar que constantemente hay que pensar en nuevas formas de acercarse cuando el problema ha sido el aislamiento por pandemia por nevada o por chinche hemos usado las tecnologías no estábamos acostumbradas y ahora en este tiempo pues nos planteamos nuevas formas de participación y de transformación social y para ello pues nos estamos formando en metodologías alternativas la última idea y ya con esto termino es que tras cinco años de cambio constante por primera vez estamos decidiendo impulsando nuestro propio cambio y que estamos muy equipadas pues con la experiencia de todo este tiempo y con aprendizajes que nos son muy útiles muchas gracias os dejo del contacto muchísimas gracias a todos estos compañeros y comunicadores y se pueden subir las tres siguientes Emiliano, Rocío y Belén gracias 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 Buenos días. Mi nombre es Emiliano Malagón. Soy maestro de taller de oficios en el CRL o Centro de Rehabilitación Laboral de Garabanchel. He venido a explicaros el significado del gerundio Rebiciclando. Rebiciclando proviene de la palabra Rebicicla, que es el nombre del proyecto que iniciamos oficialmente el 16 de enero de 2020 y que consiste en sus tareas habituales en recondicionar bicicletas en desuso provenientes de donaciones para su posterior entrega en un sufructo a personas en situación de vulnerabilidad. El CRL de Garabanchel pertenece a la red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera de la Comunidad de Madrid y está gestionado por la Fundación en el buen samaritano. Rebicicla en sus inicios tuvo un componente de proceso de aprendizaje bastante interesante, a mi juicio, porque tanto el responsable taller, que soy yo, como las personas participantes teníamos más o menos el mismo nivel de conocimientos técnicos. Entonces, ha resultado un camino lleno de descubrimientos, errores, ensayos compartidos, con el resultado de ser una característica de transmisión de conocimiento bastante horizontal. Los objetivos de Rebicicla son, por un lado, la mejora de la empleabilidad de las personas que asisten, que esto es un objetivo inherente a cualquier CRL. Por otro lado, perseguimos la integración comunitaria de las personas con una dimensión solidaria y ecológica. También queremos facilitar el acceso a la movilidad sostenible para todo el mundo. Y, por último, y no menos importante, con la reutilización de materiales, pretendemos contribuir a la disminución de generación de residuos, que es un problemón gordo, gordísimo que tenemos actualmente en todas las ciudades del planeta. Recordar que Madrid es la ciudad más poblada del país, con 3.300.000 habitantes aproximadamente, con los desafíos que esto conlleva en la gestión de residuos. En cuestiones numéricas, aquí os he traído el balance de bicicletas recibidas y entregadas a lo largo de estos tres años y pico de proyecto. Y, como podéis ver, hemos ido aumentando la carga de trabajo considerablemente de año en año. En el 2020 entregamos 14 bicicletas, en 2021 entregamos 27, en 2022 llegamos a las 43 bicicletas entregadas y en lo que llevamos en 2023 hemos entregado 15 bicicletas. Luego, hay una cosa curiosa, que recondicionar bicicletas tiene cierta analogía con esos juegos de mesa tan populares como son los puzzles. La bicicleta es un artefacto con un conjunto de piezas mecánicas relativamente sencillo que tienen que ajustar perfectamente para poder funcionar porque, si no, la bicicleta no funciona. Entonces, nosotros, aparte de jugar a esto, hemos ido añadiendo expansiones a lo largo de estos tres años y pico, como son la creación de una página web donde vamos publicando contenidos relacionados con el mundo de la bicicleta. También hemos participado en presentaciones y congresos en distintos ámbitos en la Facultad de Trabajo Social y Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Y luego, durante 2022, hemos añadido nuevas expansiones, como son dentro del ámbito de la integración comunitaria. Entre ellos, pues, la participación en la creación de la Comisión Ciclobanchel, que es un grupo de trabajo comunitario cuyo propósito es poner en valor la bicicleta como activo de salud, tanto a nivel individual como en sus aspectos sociales y medioambientales. Hemos empezado a ofertar un taller de mecánica básica de bicis a centros educativos y entidades de nuestro entorno. Y, aunque no aparece ahí en la diapositiva, hemos creado un grupo ciclista que, durante el año 2022, hemos realizado nueve salidas con la participación de 17 personas diferentes, de las cuales el 65% eran personas vinculadas a nuestra fundación y el 35% restante eran personas vecinos y vecinas del barrio que participaron. Con lo cual, el objetivo de integración comunitaria creo que lo estamos cumpliendo en buena medida. Aparte de eso, también, durante 2022 y 2023, hemos creado la primera cicloteca, hemos construido la primera cicloteca de Carabanchel, que es un espacio con fondos bibliográficos dedicados a la bicicleta, ubicado físicamente en la Biblioteca Pública Luis Rosales, que está a disposición de la ciudadanía para préstamo y consulta. Y, por último, como conclusión, tenemos unas conclusiones claras. Bicicleta o barbarie son nuestras conclusiones. Reacondicionar bicicletas supone ensuciarse las manos, pero al igual que en la película Como Dios, en la que Morgan Freeman hace de un dios benévolo, simpático, bromista, y le dice a Jim Carrey que algunas de las personas más felices del mundo regresan a su casa con las manos sucias, nosotros defendemos este axioma y consideramos que arreglar bicicletas, aunque sea a costa de ensuciarnos las manos, nos hace tremendamente felices. Tal y como aparecen los incrementos por participación en nuestro proyecto, que año en año vamos haciendo las encuestas de participación y entonces las personas refieren que ha mejorado mucho su bienestar por realizar una tarea solidaria al tiempo que su conciencia ecológica. No voy a hablar de las virtudes que tiene la bicicleta y potencialidades como herramienta de transformación social. Pues nada, lo único es daros las gracias por vuestra atención y desearos unas buenas jornadas. Si alguien quiere contactar con nosotros, pues ahí tiene el correo electrónico, la página web y pues nada, todo eso. Muchísimas gracias, Emiliano. Pues ahora, Rocío, hablará de las madres de las madres. Gracias. Bueno, soy Rocío Paricio y he realizado esta comunicación junto con Sara Arias y Leticia Mayol, que son mis compañeras en salud mental infantil juvenil de Hospital Puerta de Hierro. Y es acerca del programa de salud mental perinatal que ha comentado ya mi compañera Sara respecto al tipo de narrativas de cuidados que nos encontramos en las mujeres a las que atendemos respecto a sus propias madres. Yo creo que lo primero para encuadrarnos es tener en cuenta que la atención a los procesos reproductivos de las mujeres sigue siendo todavía eminentemente biomédica, con un foco puesto en los trimestres obstétricos, dando muy poco valor a las experiencias subjetivas dentro del marco científico del conocimiento en el que nos movemos y con un sesgo de género en atención sanitaria que continuamos arrastrando. Y todo esto ha generado una gran invisibilidad y desconocimiento de los procesos psicológicos naturales y normales en la etapa perinatal, incluso para los profesionales de la salud mental. Y hay un fenómeno normal, natural y prácticamente universal que tiene lugar en las mujeres embarazadas, que se llama transparencia psíquica, que consiste en que de algún modo es como que durante el embarazo se desvanecen los mecanismos de defensa habituales y se genera como una especie de ventana inconsciente que se cierra aproximadamente a los tres meses posparto. Esta transparencia psíquica lo que favorece es que las madres recuerden, como que merjan a la conciencia, recuerdos que aparentemente estaban reprimidos o no estaban habitualmente como en la mente consciente respecto a su propia niñez y respecto a sus cuidados en la infancia, para poder generar fantasías maternales y tener representaciones maternas, es decir, imaginarse a sí mismas como madres una vez que tengan ese bebé. Y esto participa activamente en la generación del vínculo afectivo con ese bebé que nacerá. ¿Qué sucede? Que si tú has tenido una vinculación sana y saludable, pues este fenómeno es estupendo y maravilloso y muchas mujeres lo disfrutan mucho. Pero si ha habido experiencias de conflictos relacionales en la primera infancia, pues puede haber una importante reactivación traumática de conflictos primarios que en nuestro entorno social suele ser con las madres porque han sido las principales figuras de cuidado. Y esto puede generar síntomas afectivos en las madres, de ansiedad y depresión, interferencias en la vinculación con el bebé y una transmisión transgeneracional del apego. Y además de todo esto, puede interferir en la relación actual que esa mujer tiene con su propia madre y generar conflicto, incluso distancia, perdiendo un apoyo necesario durante la crianza. Bueno, nuestra hipótesis sería que ahora mismo la transparencia psíquica está pudiendo jugar un posible papel de traductor de desigualdad de género, percibida y vivida en la propia crianza. Y nuestros objetivos sean dar experiencias, dar voz a las experiencias de las mujeres embarazadas que hemos atendido en el programa y entender cómo la resignificación contextual de estos malestares puede favorecer la integración de las vivencias traumáticas para resolver estos conflictos y generar una mayor seguridad en el nuevo rol. Lo hemos hecho, no me voy a entretener aquí, dentro del programa de interconsulta hospitalaria que ha comentado ya Sara. Y bueno, pues de alguna forma, para entender esto es importante tener en cuenta que cuando nosotros atendemos a una mujer embarazada en la consulta, no estamos atendiendo solo a esa mujer, ¿no? Estamos atendiendo al bebé que trae, al bebé real y también al bebé fantaseado, a la madre de esta mujer, tanto la recordada como la actual y todo su contexto, ¿no? Que a menudo arrasa. Entra en la consulta irrumpiendo casi con más fuerza que las madres, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que todas estas reactivaciones traumáticas de las madres, pues claro, se genera en una persona adulta que revisa de forma crítica situaciones que en la infancia daba como normales y naturalizades. Entonces, esto, bueno, genera un cuestionamiento muy grande hacia la crianza recibida y puede tener un correlato en síntomas afectivos, generando unas dudas para la capacidad maternal y, bueno, para resolver conflictos, ¿no? El caso es que las temáticas más frecuentes que nos traen las madres, pues tienen que ver con esto, ¿no? Con modos de cuidado y pautas de crianza, lactancia materna, cuestionamiento frente al número de hijos y la relación actual de las madres. Es muy interesante. Yo os invito realmente a leer el dosier porque yo creo que merece la pena escuchar a las madres que están atravesando esto, ¿no? Y creo que es muy importante entender que es que lo que está pasando ahora mismo es que las mujeres que están dando a luz en España, ¿no? Una media entre los 32 y los 33 años, pues están actualizando las vivencias que tuvieron respecto a la crianza de sus madres en los años 80 y 90. Que hubo un contexto, bueno, en el cual se generaban decisiones que en teoría eran individuales pero realmente estaban sustentadas, ¿no?, pues por todo un entorno social que empujaba a la autonomía de los bebés para poder, para que las mujeres podían participar en el mercado productivo sin una corresponsabilidad de ningún tipo todavía, ¿no? Y, por supuesto, avalado, bueno, pues por la autoridad, ¿no? Fundamentalmente eran pediatras, ginecólogos y, bueno, muchas mujeres, pues se expresan como sentimientos de tristeza o de rabia por haber llevado algunas de estas prácticas, pues de, bueno, pues del método estívil, de dejarlos dormir solos, de dejarlos llorar, de interrumpir la lactancia materna. Bueno, lo que nosotros decimos es que, de todas formas, esta reactivación del conflicto es una oportunidad para mediar la madre y la hija, ¿no? Bueno, según la teoría feminista, es verdad que el reencuentro de las mujeres es muy importante, pero para poder reencontrarte con otras mujeres, pues no hay nada más sanador que poder reencontrarte con la primera mujer de tu vida. Y es muy importante tener en cuenta que, claro, bueno, como en tantos otros ámbitos de la vida ha habido un proceso pendular, ¿no?, en las prácticas de crianza y que es cierto que la reflexión sobre la historia propia de cuidados y la toma de conciencia es muy importante para frenar la transmisión intergeneracional del trauma, pero también es real que existe un riesgo de generar un juicio implacable, ¿no?, y descontextualizado hacia las madres de las mujeres que ahora están siendo madres, pues bueno, según nuestra perspectiva actual, sin tener en cuenta que ellas también respondían a un contexto social histórico muy determinado, ¿no?, y que escuchar, validar y reflexionar en el ámbito de pedinatal necesita, inevitablemente, pues contextualizar con perspectiva de género. Muchas gracias. Pues ya la última comunicación sería modelo de ir para ilustrar el aprendizaje y desaprendizaje de la ansiedad y la depresión por parte de Belén. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de contar lo que estoy haciendo. Yo vengo del mundo de la física, y mi interés en todo esto fue por una experiencia personal y de mi pareja, que está diagnosticada de bipolar, yo de dolor crónico, las pastillas a los dos nos van muy mal, entonces yo empecé a investigar y, bueno, pues dando sentido a mi experiencia, pues pude salir, mi pareja no, está bastante mal, y escuchando las charlas de esta mañana, pues oye, me da esperanza, ¿no? Entonces, pues es una cosa que se ha hecho esta mañana, yo lo que aprendí es que un cambio de percepción de tus sensaciones, ¿no?, y esto está avalado por estudios muy recientes, puede dar lugar a que tú veas la experiencia que te está pasando de forma distinta y mucho más allá a cambiar las sensaciones, ¿no?, y estas sensaciones solo tienen el propósito de predecir lo que ellas piensan que está pasando en tu organismo. Entonces, ¿por qué esto no es más accesible? Porque yo vivo en el mejor mundo posible, o sea, que quiero decir que tengo una familia maravillosa, amigos, trabajo, tal cual, pero esto lo tuve que buscar fuera, ¿no? Entonces, yo creo que hay, entre otros problemas, yo me ha parecido que hay un problema de comunicación de la información relevante que pasa el experto y luego que el paciente pueda entender un tiempo para que el paciente pueda entender su experiencia y el experto, además, así no se frustra, ¿no?, pues por no poder ayudar al paciente, ¿no? Entonces, esto le he llamado bucle biopsicosocial mal adaptado a la vida, no a la sociedad, sino a la vida, ¿no?, porque, bueno, pues son los bucles mal adaptados, como se llama en la literatura, cuando entras en este tipo de problemas de sufrimiento, de malestar. Vale, aprendí que había físicos ahí colaborando y dije, pues yo me apunto, porque, claro, yo me daba cuenta de la vulnerabilidad en la que está muchísima gente, porque yo en el mejor de los mundos posibles, pues, oye, pues ha sido de difícil acceso, pues, bueno, pues si puedo poner mis conocimientos, además trabajo para el público, es fenomenal, a ver si puedo poner un granito de arena en este sentido de esta comunicación, ¿no? Entonces, yo trabajaba con sistemas complejos en los que se hacen teorías cualitativas para entenderlos y aprendí que esto también se estaba utilizando y, bueno, dije, bueno, pues voy a hacer yo mi modelo, ¿no? Esto no se va a entender, pero no importa si os interesa, pues yo más que feliz, felicísima, de contaroslo. Solo dejaros que esta letra phi griega es la percepción de la sensación, ¿no? Que es una sensación que puede ser, pues, vacío en el estómago, que si estás delante de una pastelería no pasa nada, pero si se acerca tu jefe con mala cara, pues es otra historia, ¿no? Y que está en un contexto, ¿no? Esta parte, bueno, no lo veis, pero la que está en medio es el contexto en el que te estás moviendo, luego hay otro parámetro que es el contexto social y luego hay otro parámetro que es tu histórico, ¿no? Y la función, que en física es energía, ¿no? A menor energía más probable, pues aquí le he llamado tener sentido, ¿no? Porque las cosas que tengan más sentido son más probables, ¿no? Para tu organismo, ¿vale? Estoy pensando siempre en tu organismo. El organismo, pues yo le llamo la parte no consciente, pero que está formada, pues eso, sistema nervioso, cerebro, la microbiota, el sistema inmune, bueno, pues todos esos, ¿no? Y todo relacionado. Entonces, si este parámetro phi es diferente de cero, hay incertidumbre, ¿no? Y ante la incertidumbre puede haber dos estados, uno de alerta-protección y otro de confianza-exploración. Entonces, en el modelo se ve que hay distintos escenarios, de nuevo no puedo explicar las gráficas, o sea, la palabra tiempo aquí en esta charla es importante. Es una de las cosas que pongo que es difícil en la comunicación, ¿no? Esta historia del tiempo. Y luego la especialización, ¿no? Pero un poco lo que quiere decir en el caso de B es que es algo dinámico, ¿no? En el caso en el que ya hay un histórico, no sé, puede, pues, tienes tensión en el cuello y has tenido un accidente de coche, ¿no? O hay comunicación experta que es confusa, ¿no? Pues, en ese caso, hay más probabilidad de estar en un estado de alerta-protección y con mezcla, a veces, de confianza-exploración o a veces no. Y eso es lo que sería la ansiedad y la depresión, ¿no? O el malestar, bueno, el catastrofismo. Este modelo a mí me parece divertido que se ve que los sentidos dependen de tu histórico y dependen de los mensajes, digamos, de efecto nocebo que recibes, ¿no? Y también en el otro sentido, ¿vale? En un sentido positivo. Y se forman bucles, ¿no? Que esos son los bucles que estábamos hablando al principio. Y se forman bucles tanto de la percepción con la información externa. Esta información externa es muy importante porque tú estás en incertidumbre y los demás son los que, los especialistas son los que saben sobre lo que te pasa, ¿no? Y especialistas, pueden ser especialistas en la que la persona ponga la confianza, ¿vale? O sea, si es en la clínica, en la clínica. Si es en un chamán, en un chamán, ¿no? O sea, es en la persona donde ponga confianza, ¿vale? Sí. Entonces, otra forma de tratar con la incertidumbre es el estado de confianza-exploración, ¿vale? La palabra aquí, confianza, es brutal, ¿vale? Confianza en la información, confianza en tu organismo, confianza tal. Y luego la palabra exploración también, ¿no? Es una forma de lidiar con la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué paisaje es el mejor o el peor? Pues el que sea más real y la realidad, pues también hay que investigarla. Y a veces no se sabe, ¿no? Entonces, a mí me inspira esta frase de Antonio Machado. Y luego ya, pues, para terminar, pues, esta frase de Marcel Plus, ¿no? Que es un poco el resumen de lo que he intentado comunicar. Y estaré encantadísima de, bueno, pues si alguien piensa que puede ser útil para esto de la comunicación, pues, contaros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias al esfuerzo que han hecho todos los compañeros. Tenemos un cuartito de hora de preguntas, un cuartito de hora largo. A las diez y media sí que vamos a cerrar, pero yo creo que podemos aprovechar. ¿Hay alguna en el chat que no sé si podemos empezar por ella o si directamente ya hay gente? Bueno, voy a coger la de el chat que me han mandado las compañeras. Mientras tanto, si es para algún compañero que no esté aquí, un micro puede ir a ellos y otro para que contesten desde el sitio. A ver, dice, buenos días. Gracias, quería felicitar a las responsables de la ponencia que acaba de realizar Esther Amador. Me ha parecido súper enriquecedora y como profesional que soy enfocada en la rehabilitación psicosocial, creo que las conclusiones que plantea son una fuente de reflexión. Y dice en otro mensaje que si han valorado colaborar con algún otro hospital para implantar la terapia de grupo en atención primaria y si existe algún planteamiento de cómo llevarlo a cabo. ¿Se refiere a la misma pregunta? No, ¿verdad? Pues entonces hay dos... ¿Esta a quién se refiería? ¿Las compañeras que están con el chat? Bueno, para ti solamente era una felicitación, que no está nada mal. Esta pregunta no sé a quién iba dirigida. Bueno, cuando lo descubramos se la hacemos a quien sea. ¿Alguien tiene...? Yo también quiero felicitar a Rebicicla porque tengo a un usuario, vamos, un paciente que es fan. Ha salido en varias diapositivas, si os hago así sabréis quién es, ¿verdad? Y es absolutamente feliz. Bueno, da muchísimo sentido a su vida. Es la verdad que, vamos, no tengo más que buenas palabras para vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya tengo para quién iba dirigida la pregunta, que es para las compañeras del grupo posparto. Que si habéis pensado en implantarlo en algún otro sitio. Bueno, como tal, el programa funciona para el área de Puerta de Hierro, o sea que la idea... Nosotras trabajamos allí y la idea es seguir allí. Pero bueno, estaría bien que otros hospitales se animaran y creasen sus propios programas de salud mental perinatal, por supuesto. A ver si al final nos va a sobrar tiempo. Por Dios, no me hagáis esto. Quería preguntar sobre la transparencia psíquica un poco, porque nunca había oído hablar de ella y me ha parecido, no sé, curioso, cuanto menos. No lo conocía. Bueno, pues este es un problema que tenemos claramente de formación, pero todos, pues porque no se conoce. Como en el embarazo, igual que hay unos trimestres obstétricos, pues hay una serie de cambios psíquicos que también no responden a los trimestres cronológicos, pero también van en tres etapas, ¿no? Y uno de los más conocidos fue descrito por una compañera francesa en los años 80, Monique Bodowski. Y bueno, pues efectivamente parece que hay una emergencia de todos los recuerdos de la primera infancia, que parece que no es más que intentar traer a la mente las experiencias de cuidado para ponerlas en juego de cara al próximo bebé, ¿no? Y de hecho, existen como dos indicadores durante el embarazo que predilicen una buena vinculación posparto fundamentales. Uno de ellos es esta transparencia psíquica sin una gran reactivación de conflictos primarios, que habitualmente se produce, de todas formas, ¿no? Y la otra es la posibilidad de que aparezcan representaciones mentales, es decir, que la propia madre embarazada a partir de la semana 20 pueda visualizarse siendo madre, ¿no? Y fantasé, pues esto de con mi bebé, pues qué voy a hacer y cómo le voy a llamar y que vaya a comprarle la cunita, ¿no? Por el hecho de comprar, sino el hecho de que lo tenga, ¿no? De que fantasé con ese bebé, pues predice con una alta precisión cómo va a ser la calidad del apego a los seis meses posparto, ¿no? Luego hay otros componentes, como es la experiencia de parto, que también es bastante definitoria. Entonces, bueno, pues efectivamente tiene que ver, o sea, hay mucha literatura de esto. Cada vez hay más, pero hay un desconocimiento tremendo desde los propios profesionales que atienden a las mujeres, ¿no? Desde, pues, austetras, matronas, cada vez por fortuna se va conociendo más. Pero, bueno, hay cosas que suceden que, de hecho, a veces decimos, ¿no? Pues esto es depresión posparto y no es una depresión posparto, ¿no? Está habiendo otros mecanismos que están teniendo que ver con algo que habitualmente sucede en las mujeres en la etapa perinatal. Y, bueno, pues como en otros ámbitos de la salud mental, ¿no? Que tenemos que aprender a diferenciar cuando está habiendo una reacción vital o una situación adaptativa o desadaptativa ya, ¿no? O una patología mental en la que quizás hace falta una intervención ya más especializada y no tanto social de apoyo, ¿no? Pues hay que conocerlo para poder atender adecuadamente. Bueno, me he enrollado. Hablo como las... Me he enrollado más persianas, como me preguntéis. No, bueno. Sí, no sé si he respondido, ¿no? Y añadir también, que es que me viene a la cabeza, que precisamente este fenómeno de la transparencia psíquica, ¿no? La reactivación de conflictos hace que el momento del embarazo y el posparto sea un momento especialmente favorecedor para los procesos terapéuticos. O sea, la capacidad de sanación de mujeres en esta etapa es muy elevada. Y de hecho es impresionante, como en otras etapas de la vida, pues puedes tirarte un año y pico, ¿no?, tratando a una paciente y que no haya un movimiento. Y sin embargo, en estas etapas, es que con tres intervenciones en tres días ves la diferencia y dices, ¿qué ha pasado, no? Pues parece que probablemente tenga que ver con esto. Yo quería agradecer a todos los participantes de las comunicaciones, pero especialmente a la gente que trabaja en los CPRS, porque tienen unas condiciones laborales lamentables, porque casi todos dependen de fundaciones, que hay mucha variación, bajas por esas condiciones laborales y pienso que las comunicaciones que habéis hecho, pues es un trabajo excelente en unas condiciones que no son muy buenas ni las mejores. Muchas gracias por la observación. Yo tengo una pregunta, así por ir calentando también para otra gente. Cuando habéis hablado las compañeras de la comunicación de nido de víboras, me ha parecido muy interesante pensar en cómo esto se puede aplicar a entender por qué la gente que se atiende en los centros de rehabilitación laboral, a veces no tiene esas integraciones laborales fantásticas y habéis descrito un panorama que me parece que puede ser perfectamente aplicable a muchos contextos laborales, incluidos aquellos en los que se insertan las personas con un trastorno mental. Entonces, me parece interesante pensar en cómo se podría trasladar este análisis que habéis hecho, porque habíais hablado de afectación de la salud mental de los trabajadores, claro. Pues no sé si habéis pensado en algo de eso o yo qué sé. Sí, se oye. Claro, es que como comencé diciendo además, no deja de ser una reflexión teórica, pero en base a una experiencia personal, tanto de mi compañera, que no quiero hablar, como mía, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente hay entornos en los que se prioriza a lo mejor lo económico frente a lo mejor otras atenciones de calidad o bien el bienestar de los trabajadores en los que se da esto. Entonces, llevándolo al entorno de las empresas, supongo que no estamos integrando posiblemente a los usuarios de la salud mental en entornos muy cómodos, muy fáciles, ¿no? Porque, claro, es que si yo decía precisamente que me parecía muy descriptiva esa imagen, es porque yo creo que era un poco como nos podíamos llegar a sentir, ¿no? Es decir, en cualquier momento te picabas la víbora, ¿no? Y entiendo que experiencias previas de ese tipo es lo que a veces a las personas que atendemos les hace agarrarse a lo mejor en incapacidad laboral. Estaba pensando dentro de mi fragilidad y en un entorno que no me ayuda, no sé, y estaba pensando en personas, por ejemplo, que estoy atendiendo yo, no sé. Bueno, yo creo que hay una mezcla entre la supervivencia del propio individuo y del equipo con el sobrevivir en la vida, ¿no? Al final el trabajo es algo que necesitas para vivir, entonces, ¿cómo te posicionas ante eso si tú no eres la víctima? Y luego eso unido a la enfermedad mental o al sufrimiento psíquico, pues hace que volvamos al doble estigma y a la doble supervivencia. Bueno, una de las cosas que me parece más maravillosas de estas jornadas es poder escuchar desde el ámbito de la salud mental otras miradas, desde la antropología, la filosofía, hoy hemos escuchado desde la sociología, pero este trabajo desde la física, por referirme un poquito a la comunicación de Belén, pues me ha maravillado porque tuve la oportunidad de leer un poco el texto completo y pensaba yo como psiquiatra como tu modelo tiene también una traducción desde otras perspectivas terapéuticas, ¿no? Tú hablas como un poco desde reaprender que esa señal de alarma también puede tener un componente de protección en el que debes confiar y a mí eso me parece una narrativa muy potente para la recuperación, ¿no? Como algo que también es transteórico porque yo creo que se puede entender la ansiedad así, la depresión así o reacciones incluso pues mucho más difíciles de comprender como las experiencias psicóticas, ¿no? Como una reacción de defensa que tu cuerpo de alguna manera es una traducción y que tú cuando aprendes a entenderla y la profundizas como es algo que te está defendiendo, te relacionas de un modo distinto con ello. Así que muchas gracias por compartirnos eso que tú has elaborado también desde tu construcción porque es altamente, yo creo que trasladable a lo que hacemos en salud mental. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque a veces me pregunto ¿qué haces? Pero quiero añadir que es muy importante la palabra corporizado, ¿vale? O sea, no esto es una cosa que tú dices a una persona y entonces dice, anda ya, pues ya está. O sea, no, lo tiene que entender tu inconsciente y para eso, pues esa es la palabra tiempo, esa es la clave, ¿no? O sea, hay muchas estrategias. Una importantísima es conciencia a través del movimiento, movimiento, o sea, tú tienes con tu movimiento, con tus acciones, ¿no? Decirle, oye, ¿estás a salvo? Y eso, paulatinamente y progresivamente, porque tienes que tener confianza, entonces, ¿no? Puede ser, puede ser lento, necesitas. Bien. Esto, respecto a las reflexiones de ayer, ¿no? Del turbocapitalismo, a mí esto es una de las claves, ¿no? El tiempo nos ha quitado, este problema que tenemos con el tiempo, que el tiempo está ahí, el tiempo no tiene ningún problema, ¿no? Es lo que no nos deja ni reflexionar, ni investigar, ni, en fin, ¿no? Y eso, bueno, puede sacarnos adelante, ¿no? Hay tiempo para una última pregunta, si queréis. Y clave también es la experiencia social, ¿no? O sea, que quiero decir, esa es otra forma de interiorizar, por supuesto, la información, ¿no? Como nos estaban contando esta mañana, ¿no? En los talleres de varias personas. Gracias. Bueno, pues, si no hay más preguntas, cerramos aquí. Agradecer de nuevo a todos y cada una de las personas que han subido aquí arriba el esfuerzo por ajustarse a los tiempos que ha permitido este ratito de charla, que parecía inviable. Y, nada, muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.